¡Vamos a Zamba! Jóvenes caballeros, ilustres amigos Agarren la copita Quinceañera, ¿cómo es aquí de frente, quinceañera? Aquí de frente, quinceañera, la copa, quinceañera La copa del viernes ¿De todo se le dice papita? ¡Papá! 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 ¡Ok! Bueno, todos levantemos nuestra copa Vamos a brindar por la vida de esta hermosa princesa Nuestra hermana más pequeña, nuestra bebé Sinceramente, Carlita Quiero decirte lo mejor De lo mejor que todo me quiero decirte Muchos éxitos para tu vida Que Dios te llene de sabiduría De entendimiento Que te ayude En cada paso que vos des Que te llene de madurez Que puedas tomar tus decisiones Que sean las indicadas De acuerdo a la voluntad de Dios Quiero decirte, Carla Que este es un día muy importante No solo para tu vida Sino que también para nosotros Tu familia, tus amistades Creo que al estar aquí Te estamos demostrando lo mucho Que te apreciamos Y que te deseamos lo mejor Carla Este Que Dios te bendiga Te prospere Y ya sabes cuál es nuestro lema Como hermanas Que siempre Siempre vamos a estar unidas Sin importar las dificultades Así que Te amamos mucho Y salud por Carlita Y ya sabes cuál es nuestro lema Que se me da cuenta Que soy de mí Y con solo una sorpresa Puedo en paro para conseguir Salud otra vez Y mi corazón se apunta a él Salud otra vez Salud 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 Un abrazo de mi vida que jamás se rezará mientras tanto quiero dar.